Tú preparando tan solo un café con la mirada en el suelo Yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos Claro más claro que el agua Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo Tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción Claro más claro que el agua Igual que los gatos no ladran No vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños que disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Las muñecas tristes a del mar Tienen esa maleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte Claro más claro que el agua Igual que los gatos no ladran Lo que atraviesa la respiración entre tu boca y la mía El eco de tus zapatos me cuentan que empieza la despedida Que está más claro que el agua Nos aprendimos la trampa No vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños que disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Vamos a lanzar Las muñecas tristes a del mar Tienen esa maleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte Ya más claro que el agua Que no hablemos más No vamos a llorar No vamos a llorar Vamos a lanzar Las muñecas tristes a del mar Tienen esa maleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame Puedes contar No juzgaré tus pasos Escúchame Te escucharé Pusiste todo el corazón Y al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar 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 Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Eh tú, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Eh tú, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar